La escuela de formación les da la bienvenida a esta cápsula en donde también tenemos un día súper especial porque recuerda que hoy tenemos el festival de rondas infantiles. No te las puedes perder como no te puedes perder ni una sola cápsula de la escuela de formación de judo. En esta oportunidad vamos a hacer ejercicios de habilidad y destreza que se requieren en el judo para el neguaza. Acuérdate que neguaza simplemente son técnicas que se aplican de judo en el piso. No importa que tú no seas judoka, te invito a que practiques estos ejercicios y que nos sigas acompañando en nuestras clases virtuales en el fortalecimiento de esta escuela de formación de judo. Acompáñame con los ejercicios. Muy bien. Primer ejercicio. Tomas esta postura y te mueves para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. ¿Listo? Muy bien. Segundo ejercicio. Te acuestas, giras las piernas y caes boca abajo al piso. Aquí giras y caes boca abajo al piso. Aquí giras y caes boca abajo. ¿Ok? Ahí. Bien. Abre. ¿Listo? Tercer ejercicio. Te acuestas. ¿Ok? Y vas a mandar las piernas y te vas y te dejas ir. Te dejas ir. Ahí viene. Y ahí te devuelves. Bien. ¿Listo? Espero que nos acompañes en los otros ejercicios. Como cuarto ejercicio vamos a hacer balance. Eso. Muy bien. Es un ejercicio muy importante. Todos esos ejercicios los debemos de hacer para el desarrollo de Nehuasa. Cuarto ejercicio. Eso. Cambias las piernas como tú lo ves acá. Mira. Eso. Siguiente ejercicio. Eso. Muy bien. Procuras levantarte los pequeños, los grandes. Todos debemos hacer estos ejercicios para adquirir habilidad y destreza en el Nehuasa. Siguiente ejercicio. Eso. Ahí estamos listos. Mira. Eso. Cambiamos de lado. Aprendernos a parar. Es bien importante. Muy bien. Y tenemos otro ejercicio bien importante que es mover cadera y estirando pierna. Fundamental. Permanentemente nosotros lo desarrollamos. Y terminamos con un ejercicio que se hace desde cuatro puntos. Y comenzamos. Eso. Muy bien. Eso. Se puede hacer seguido. Los niños, los adultos, todos nosotros podemos hacer estos ejercicios. Bueno. De esta manera hemos terminado los ejercicios de habilidad y destreza de Nehuasa que te invito a que los hagas. Gracias por confiar y por seguir dándole like a nuestra escuela de formación de judo. Su formador, Javier Muñoz. Que tengan un lindo fin de semana. ¡Suscríbete al canal!